Es palabra del Señor En aquel tiempo, entre los que enseñaba Jesús a la gente, dijo Cuidado con los escribas, les encantan pasearse con amplios ropajes y que les hagan reverencia en la plaza Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes Y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos Estos recibirán una sentencia más rigurosa Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos echaban en cantidad Se acercó una viuda pobre y echó dos reales Llamando a sus discípulos les dijo Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie Porque los demás han echado de lo que les sobra Pero esta que pasa a necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir Es palabra del Señor ¡Suscríbete al canal!